Puntarenas Si yo pienso que es por carga y por esfuerzo yo estaría pensando que Puntarenas no ganó bien yo creo que Puntarenas ganó bien hoy en eso yo soy muy objetivo y creo que anotó en el momento más propicio dos jugadas en una, el segundo gol el gol del empate de ellos que nos tiró para atrás y no supimos irnos encima y el último gol pues una jugada por Twitter ahí de presión un balón muy corto que logró incrustar el jugador y le pasó por en medio a Monreal pero es parte del juego, yo creo que Puntarenas ganó bien y fue un digno ganador y nosotros creo que también fuimos dignos perdedores porque luchamos hasta el final